¿Qué tal? Reciban un saludo del equipo de profesionales de su canal municipal de Doñana Comunicación. Vamos a hablar en esta oportunidad de una actividad convocada para el próximo sábado Día 16 de marzo en El Chaparral. Bueno, la protagonista, la entidad protagonista de esta actividad es el Grupo Scout de Almonte Vamos a hablar con Francis Serrato, que es su coordinador, que es su responsable, digamos Bueno, pues en primer lugar, gracias por estar aquí en la televisión Gracias a ustedes Bueno, siempre decimos que, y es verdad, para toda nuestra audiencia y para todas las personas que nos brindan contenidos que están en su casa Bueno, concretamente además, vecinos totales Vecinos que somos, sí Siempre, bueno, teniendo que recordar que la sede del Grupo Scout ya desde hace algún año que otro, ¿verdad? Sí, hace ya más de cinco años que llevamos aquí Estamos en la planta alta, ¿no?, de este edificio que también acoge a Doñana Comunicación Bueno, vamos a hablar en primer lugar, si te parece, de esa convocatoria, ya después la vamos desgranando ¿Qué es lo que proponéis? El próximo sábado 16 de marzo en El Chaparral desde las 11 de la mañana y hasta pasadas, las 5 y media de la tarde Pues mira, lo que tenemos es un acto en el cual queremos invitar a todo el pueblo de Almonte porque celebramos, digamos, nuestro día El día de nuestro grupo, tradicionalmente lo hemos estado haciendo en la plaza Años atrás hemos repartido dulces, hemos estado haciendo una chocolatada con los niños, entre otras actividades Pero este año queríamos hacer algo más grande y nos hemos ido al Chaparral y queríamos invitar a todos los jóvenes del pueblo y a sus padres Perfecto Vamos a tener allí diferentes actividades y una cantina para que estén el día entero Muy bien, bueno, siéntanse invitados, por tanto, con esta entrevista que protagoniza a Francis y a partir de ahí también les decimos que hemos colgado en Facebook Vamos a seguir haciéndolo en próximos días el cartel de la actividad Bueno, comentaba, queréis que acudan todas las familias, ¿por qué? Sí, tenemos especial interés en que acudan todas las familias porque creemos que nosotros los scouts como tal No solo trabajamos con niños, también está muy vinculada a las familias Que son los principales precursores que llevan a los chavales allí Entonces, queremos que conozcan de primera mano quiénes somos y qué es lo que hacemos Y que puedan disfrutar de un perfecto día con sus niños No, seguro que va a ser así, además hay que tener en cuenta que el grupo scout, como cualquier grupo de scout Hace algo que después sea llamado de algún modo educación en valores Pero esto desde hace cuantos años, ¿verdad? El movimiento scout es algo que está presente Sí, pues en España lleva más de 100 años, si no me equivoco Y aquí en Almonte en concreto llevamos ya unos 38 años Dentro de dos años hacemos 40 años este grupo Bueno, fíjate, y tenemos el aniversario colgado, ¿verdad? En un lateral del antiguo colegio Martín Villa, de esta sede Y prácticamente va a haber que renovarlo, ¿no? Porque se van cumpliendo más y más años y esa es una magnífica noticia para esta entidad Decías padres, madres, niños, bueno, en definitiva seguro que va a haber familias Con niños en segunda o quizá incluso en tercera generación casi ya Sí, 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 de hecho no solo que vayan niños pequeños No solo está enfocado en actividades con niños más jóvenes Sino que niños de entre 14 y 18 años pueden ir perfectamente Porque tenemos planteado un gran juego de ciudad para que conozcan el pueblo Y que pensamos que va a ser muy divertido, muy atractivo Bien, vamos a entrar en ese detalle porque ya me comentabas un tema muy interesante Antes de grabar la entrevista estamos hablando con Francis Cerrato Acerca de este día conmemorativo para el Grupo Scout En un 7.437 de Almonte El Grupo Scout de Almonte va a tener lugar, lo recordamos, en el Chaparral El próximo sábado comenzamos las actividades a las 11 de la mañana Hasta, bueno, más allá de las 5 y media de la tarde, se anuncia en el cartel Si hay que estar un poquito más de tiempo Sí, nos quedamos Mientras esté a gusto Y se han convocado una serie de actividades muy variadas Pero me decías además en la que se quiere que haya participación de todos De pequeños y de mayores Efectivamente Por explicarte un poco, vamos a tener durante la mañana Varios juegos allí activos durante todo el día Como un tipo pruebas Puntualmente iremos haciendo danzas y juegos en concreto Donde también queremos llamar la atención de los padres Para que puedan, digamos, participar con sus hijos También tendremos allí una cantina Como no, para que todos podamos refrescarnos y comer algo Y luego durante la tarde vamos a tener una gincana familiar Formarán equipos, padres con hijos, tíos, abuelos Todos los que quieran participar Y la gincana consistirá en una carrera de coches Donde ellos serán los coches Bueno Muy divertida también Suena bien, suena bien Bueno y además acabas de decir, ¿no? Son más de seis horas de actividad Bueno, supongo que ahí tenéis la participación del grupo Actualmente conformado Bueno, ¿cómo está el grupo en la actualidad? Cuéntanos La verdad que ahora mismo somos unas 80 personas Contando tanto niños como scouters Estamos muy contentos porque Aunque nos gustaría atender a más niños Ahora mismo tenemos lista de espera Por lo tanto en las sesiones más pequeñas Y la verdad que nos estamos moviendo bastante Y estamos muy contentos de la situación que tiene ahora mismo nuestro grupo El grupo, bueno, en la normalidad del grupo Porque hoy estamos hablando de lo que viene El próximo sábado El día conmemorativo, digamos Del grupo scout de nuestra localidad De Almonte Hay que recordar que hay otro grupo en Matalascañas También muy activo con sus características Que le seguimos la pista también Por supuesto, claro que sí Pero bueno, en lo que es el desarrollo normal de las actividades Bueno, digamos que ¿Qué vida tenéis? ¿Qué actividades convocáis? Pues mira, nosotros nos reunimos De forma recurrente Tres veces al mes Hacemos tres sesiones seguidas Y una de descanso En la cual no tenemos reunión Nos reunimos aquí en estas instalaciones Incluyendo una salida Que suele ser al parque, al campo Que hagamos algo fuera Luego establecido tenemos Entre tres y cuatro campamentos anuales Donde todo lo que vamos trabajando Durante todo el año Con los chavales Termina en el campamento de verano Allí ponen en práctica Todo lo que han aprendido Y vamos trabajando con ello Una serie de actividades Y una convivencia Que no podemos vivir En otros campamentos Porque son más cortos El campamento de verano Habitualmente es de una semana Estupendo Bueno, pues esa es la propuesta Bueno, propuesta ahí lanzada Para los chicos y chicas Que puedan vincularse Con el grupo Ya ha comentado Francis Que el grupo, bueno Pues ahora mismo está muy nutrido Que hay lista de espera Pero, bueno Pues si tienen esa ilusión Y será así Y no comentaba yo Las distintas generaciones Que a lo largo del tiempo Han pasado por el grupo Scout de Almonte Y supongo que lo viviréis así No sé si Nos podrás contar el caso Pues de algún padre o madre Que ha participado en el grupo Que ha tenido sus hijos también Que ahora los vuelve a llevar Digamos a estas actividades De hecho tenemos muchos padres Que comenzaron como niños Cuando el grupo se abrió Y a día de hoy son scouters Y tienen a sus hijos Dentro del grupo Luego una cosa Que nos caracteriza también Es que entran Y salen los familiares Yo muchas veces lo veo Como un grupo muy familiar Porque al final Entran una familia Entran los primos Entran los tíos Los hermanos Y la suerte que tenemos Es que cuando lo necesitamos Podemos tirar de los padres Y terminan entrando Los terminamos enganchando Sí, ese vínculo No se termina de romper No nunca Nosotros siempre decimos Que una vez scout Siempre scout Ajá, comprendo Bueno y todo esto Ida Y vamos a recordar En la parte final De la entrevista Que nos está brindando Francisco Cerrato Como coordinador Del grupo scout de Almonte A propósito de una actividad Que se quiere que sea Pues libre Y participada Por todo el pueblo de Almonte Personas de Almonte El Rocío Mata Las Cañas Que quieran pasar El próximo sábado Por el Chaparral Y disfrutar Bueno, de todo lo que significa El ambiente scout Y de las propuestas En cuanto a actividades Bueno, que incluyen Además de todo Echar el ratito allí Almorzar también En la cantina Que tenéis dispuesta Ese juego en familia Bueno, como acabaríamos Digamos, invitando A toda la ciudadanía Pues... ¿Qué te gustaría decir Para terminar Y como modo de invitación, ¿no? Como coordinador Del grupo scout de Anunciata Me encantaría Que todo el pueblo de Almonte Asistiera allí Que participara De nuestras actividades Para que conociera más a fondo Qué es el grupo scout Qué es lo que llevamos trabajando Desde hace más de 30 años Aquí en el pueblo Y que, sobre todo Que estéis un buen día Con vuestros hijos Con vuestra familia Y que lo paséis muy bien Perfecto Son magníficos valores Los que se brindan A diario Y que además así Se van transmitiendo Y se van transmitiendo Desde edades muy tempranas Y con el paso de los años ¿No? Que realmente Además creo que Que es verdad Hemos tenido la oportunidad De poder darnos cuenta Que un scout Tiene siempre ese sello Particular Así que, bueno Pues os deseamos Que todo salga muy bien Que ese paso más allá Que habéis dado ¿No? Con una propuesta Aún más ambiciosa Que en años anteriores En el Chaparral Pues que salga muy bien Como digo Y allí estaremos Por supuesto Con nuestras cámaras Para grabarlo Y dar cuenta La semana siguiente De cómo ha transcurrido Bueno pues allí nos vemos Muchísimas gracias Francis Por estar aquí Muchas gracias a ti Pepe Gracias